¿Qué pasa manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo blog postpartido Málaga 3, Sporting 2, jornada número 11 Bueno, nos pintan la puta cara otra vez Y pues volvemos pasturias de vacío Bueno, volvemos con un saco de cartulines, de amarillas, una roja, así de gratis y de guay Pero bueno, lo que viene siendo en puntos, volvemos en vacío Un partido que, por H o por B, tienes la suerte de que marques primero Te empaten en una jugada de puta mierda Vuelves a marcar con un golazo de falta Vuelven a empatarte en una jugada de puta mierda Y cuando ya te dejen con 10, pues ya te marquen el tercero Voy a ser sincero, realmente yo creo que no jugamos a una puta mierda No jugamos a una puta mierda Con 4-4-2 no jugamos a una puta mierda Lo de Canella del otro día fue un espejismo, fue una ilusión Llama ahí lo que fue pues un déjà vu, como salga de los huevos Pero para mi Canella hoy, desapareció Desapareció y en el primer gol solamente tiene al tío delante Solamente tiene que quedarse mirando para él, esperar a que tire y poner el pie Y tapes un tiro raso suave Lo que pasa es que eso sí, de frente Pero no, da el culo Das el culo, eh, como solamente debes de cobrar un kilo y medio O por ahí, eh, das el culo No te vaya a caer un balonazo, eh, en los huevos o en la barriga o en la cara Das el culo, amigo Te juro por Dios que soy Abelardo y te pongo toda la puta semana En un paredón Cojo al que más duro la reviente Y que te empiece a reventar la espalda a balonazos Hasta que te reviente la puta espalda, hermano Por dar el puto culo Es que no hay una cosa que digas Tú, vaya, llevo un acto reflejo Tuvo miedo Lleva toda la puta vida haciéndolo Es que hay una cosa que lleva toda la puta vida haciéndolo En el segundo gol el chorbo stick entró E hizo ahí un traje a medida O sea, hizo ahí un traje a medida Pero de puta madre En plan de pera Canella, mira ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a regatarte por aquí No entró, venga a recular, venga a recular, venga a recular Venga a recular Chaval, pero entre, chaval Pero, pero, pero ¿Qué haces, joder? Y el tercer gol, bueno, pues Ya, en plan, venga Hielo que hay Otra puta mierda gol Pero bueno Una puta pena, tíos Una puta pena Porque vuelves a salir con un 4-4-2 Tienes la mala suerte de que en el momento en que se te lesiona Sergio Álvarez Pues Estás perdiendo, digamos Del 100% global del equipo Estás perdiendo un 50% Porque Sergio Álvarez y él que hace La transición de Medio centro Defensa Cobertures Y Dios, Sergio Álvarez Y Dios Si perdes a Sergio Álvarez Tienes que coger y meter a 3 tíos en el medio Pero ya Y so facto En plan de Sergio Álvarez vale por 2 por lo menos Pues voy a quitar a un delantero Y voy a meter a 2 tíos en el medio Y tener un poco el balón Y no fue así Y no fue así Y qué pasa Que vuelves a hacer a lo mismo Hoy Si os digo una cosa Para mí Viguera Sinceramente Viguera fue de lo mejor del Sporting Hoy Lillo hizo un partidazo La segunda amarilla Puedo todavía Puedo comprarte la segunda amarilla Puedo comprarte la segunda amarilla Como la última mano que piten a favor del Sporting Que no saca amarilla O sea Puedo comprarte ese estilo de amarilla Lo que hice la primera amarilla En el minuto 7, 8, 9, 10 Me pareció lamentable Me pareció una puta mierda Me pareció una puta mierda La mitad de las tarjetas Que nos sacó este pavo Que tenía hoy el rifle así Pum, pum, pum Donde el primer gol del Sporting Cae una levantada Nacho Cases Que aunque deslea la ventaja Tronco Eso ya amarilla Porque mete una levantada De puta madre Pero claro Esa no vamos a guardarla Esa no vamos a sacarla Esa y es el Sporting Te jodes La comes y punto Dale gracias Que no te nulo el gol Y no te pito otra falta táctica Al borde del área Y te saco otra amarilla Que ya la segunda vez que lo veo Ya la puta segunda vez que lo veo Pero solo lo veo En contra del Sporting Quiero ver yo Cuando se monten estos corros Alrededor del árbitro de Madrid Barça, Letico, Valencia Sevilla De estos equipos así Top De los equipos de arriba Quiero ver yo Como reaccionen los árbitros Y empiezan a pitar Falta técnica en contra Amarilla Los cojones Por este y de aquí Por este y de aquí Vais a sacarle la amarilla Ah si se te pone un Sergio Ramos A protestar O un Piqué O un Mascherano O un Godín O bueno Estoy diciendo nombres por decir ¿Sabes lo que te digo? Por decir nombres de jugadores Que suelen hacer O que suelen protestar a los árbitros Si te lo hace un Nacho Cas Es amarilla Y falta el bordelaria Y a callar la puta boca Que te he hecho máquina Claro Somos el Sporting Pero bueno Que a los puntos no merecimos ganar Estoy de acuerdo Pero que podríamos haber rascado Un empate Gracias a Dios También te lo puedo comprar Chico También te lo puedo comprar Gracias a Dios Ya lo digo Porque no llega gracias a Yo Me quedo sin argumentos Abelardo hermano Me quedo sin argumentos Me quedo sin argumentos Tío Me quedo sin putos argumentos Para defenderte Yo Pame Abelardo Oye Dios ¿Vale? Abelardo está O sea aquí Abelardo está aquí Un tío que te sube Un tío que te mantiene Con lo que tiene Y es que este año Está en modo En modo No sé cómo llamarlo No sé cómo definirlo No sé cómo explicar En qué modo está Abelardo En plan de Dos delanteros ahí Dos delanteros Y patadón Tiene suerte Tiene suerte que hoy Hizo un partidazo Viguera Hizo Alguna jugada Buena Este Chop Tuvo Bueno Tuvimos alguna ocasión Tal y cual Tuvo un uno contra uno Chop Que lo hizo todo De puta madre Lo tiró Al cuerpo Bocameni Vale Tienes ocasiones Pero no puedes salir Como esos dos delanteros Joder Que no tienes puto medio El campo Abelardo Que te comen por todos los lados Joder ¿Cómo cojones no lo ves? Si lo veo yo Que no tengo ni puta idea No tengo carnes de entrenador Ni tengo nada Joder Lo de Amorevieta También me parece un puto fraude Porque vamos Lo de Amorevieta Chico Que Amorevieta Venga a ser aquí El sustituto de Luis Hernández O Bernardo Me parece de risa La gente pide a Babin A mí ponémelo por Twitter Oye Ojalá se recupere rápido Babin Para quitar a Amorevieta Para nada Ninguno de los dos No Ninguno de los dos Y llega a la suela De los putos tacos A Luis Hernández Y ya ni te digo De Bernardo Tío Luego sales con En una banda Isma López Que yo no sé Y extremo izquierda Y anda por todo el campo ¿Qué pasa? Que anda por todo el campo Y no anda por ningún lado Isma López Hijo Céntrate Y es extremo izquierda Ayuda Canella Chico Date en esa banda No quieras ser el extremo izquierda Extremo derecha Medio centro Medio centro Defensivo Medio centro Ofensivo Media punta Porter Lulinier Cuarto árbitro Y el que lleva la puta botella de agua Al chavalín Que te ha sentado En la fila 25 de la grada Y luego Muy Gómez En banda Para mí pierde Para mí pierde Yo para mí Muy Gómez Mólame más en el centro No tiene velocidad Para jugar en banda No tiene velocidad Para jugar en puta banda Pero bueno chicos Bien lo que hay Una semana más Ya nos ponemos Ahí abajo Otra vez Habíamos salido del descenso Dos empates Tuvimos Racha de cinco derrotes Dos empates Y entramos otra vez En racha de derrotes Si no somos quienes Arrascar algo Contra el Málaga Pues Sinceramente no sé Contra quién los rascaremos Pero Y en lo que hay Abelardo amigo Yo desde aquí Sigo apoyándote Desde aquí Yo no fomento Lo que muchos me ponéis De Abelardo BTE y A Y cosas de estés Yo fomento el Fernández BTE y A Yo soy la culpa De todo Y es siempre de Fernández O sea Partamos de esa base Pero Abelardo amigo Tienes que dar un poco El brazo a torcer Y pensar Y verlo tío Es que lo tienes que ver Es que tienes que verlo Joder Tienes que ver Que te comen todos los putos partidos Que tú juegues a transiciones directes Joder Y sin Sergio Álvarez De más manera Tenéis que haber sacado Que era lo que puse yo en el Twitter Puse Al descanso Tienes que quitar A Cop Puse Cop Porque papi Estaba jugando mejor Viguera Chop Estaba jugando mejor Viguera Pues metes De medio centro Lesionas a Sergio Metes Metes a Lora De medio centro Joder ¿Qué problema tienes En meter a Lora De medio centro? Si toda la puta vida Jugó arriba Y luego jugó de medio centro Y luego ya fue cuando se reconvirtió El lateral Mételos de medio centro Con Rachid y Nacho Joder Haz una sala de máquinas Un poco potente Joder Pero no Pero no Y es mejor seguir aquí Al puto libro albedrío Estoy bastante chinao Tío Estoy bastante chinao En parte porque vi Que el equipo No jugó realmente a nada En parte porque considero Que nos vuelven a pintar La puta cara A los árbitros Y en parte porque veo Que joder Abelardo Tío Tienes que Tienes que velo Tienes que velo tú Es que si no lo ves tú Si no lo ves tú Estamos jodidos Y el más jodido que vas a dar Vas a ser tú Porque la peña se te echa encima Se te va a echar encima Tío Es que se te echa encima Es que a mí Dícemelo por aquí Joder Es que me lo dicen por aquí La peña La peña pídete la puta tú La gente no 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 Es que la gente Enseguida olvida Tío Y si para encima Yo estás dando motivos Yo parece que estoy hablando con él O sea Aquí parece como que estoy hablando con él Estoy como que Una videoconferencia con Abelardo Pero joder macho Y un bajón de la hostia Tío Y un bajón de la hostia Van once jornadas Van once jornadas Queden 27 Vamos ya casi Ya vamos en un tercio Casi en un tercio Estoy jodido tíos Bueno Lo que quería deciros Una puta mierda Una puta mierda Espero que lo de Sergio No sea nada Espero que lo de Sergio No sea nada serio Porque si no Aquí ya se nos caen los huevos al suelo Y nada Buen arbitraje Sí señor Venga Vémonos en próximos vídeos Ya sabéis aquí abajo Comentar y lo que queráis Y si os mola esta opinión O si compartís alguna parte Pues cogéis aquí abajo Al pulgar Daís sí así para arriba Si no os mola Daís sí para abajo Y si os queréis suscribir Y pillar sitio aquí En esta puta enfermedad mental Que llevo ya de todo Pues dais abajo Suscribir A la campanina esa Y pista Ya lo que hay tíos Ya lo que hay Menudo fin de semana De mis cojones Menudo fin de semana De mis cojones Canellas Me cago en Dios Te pongo el paredón Y que te revienten allí Me cago en Dios Pongo petardear balones Pues ahí ya será Yo